Salas 29, Grisa Recude y Luis Corinto Bueno, gracias a todos los que están haciendo hoy Hoy aquí tenemos el trabajo económico más reciente Está acabando de salir Guayabó Camero Aquí me vienen de coer De poco a poco allá, metido en una cantina Por palabra de aquella mujer Que era el día de ayer Para mí era cosa en vida Aquí me vienen de coer De poco a poco allá, metido en una cantina Por palabra de aquella mujer Que era el día de ayer Para mí era cosa en vida Nunca pensé que pudiese marcharse así De forma tan repentina Y menos ingratamente Traicionera Porque la alma perdida Nunca pensé que pudiese marcharse así De forma tan repentina Y menos ingratamente Y menos ingratamente Traicionera Porque la alma perdida Y más también Ya bueno Ya que lo damos juntos A la gente de la canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!